hola soy super c el guía del sistema de gestión de hogares claret conmigo podrás conocer preguntar estudiar y recordar todo lo referente a nuestra calidad clima organizacional control de cambios convivencia clientes cero accidentes control de documentos y mucho más encuéntrame ingresando al sitio web www.fundacion hogaresclaret.org opción intranet calidad es calidez